¡Vaya! ¡Qué lugar tan mágico y misterioso es este! Bien. Oh, me alegra que lo preguntes. Este era un centro de comunicaciones de las Gems, pero después comenzó a transmitir una permanente interferencia magnética. ¿Qué quiere decir? Como un televisor dañado. ¡No! ¡Yo te salvaré, televisor! Lo siento, pero necesitamos un Steven más fuerte para esto. ¡Así de fuerte es como quiero ser! Amatista, podemos tardar todo el día si destruimos estos pilares uno por uno. Odio cuando tienes razón. Y veo esa expresión en tu cara. Sí, esa misma. Lo que necesitamos es un buen plan. No. Necesitamos a Sugalite. Amatista, fusiónate conmigo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí! ¡Nos fusionaremos! ¡Más grande, malvada y fuerte! ¡Esperen un momento! ¡Se convertirán en una gema de fusión! ¡Basta! Garnet, piénsalo bien. Tú y Amatista podrán ser un poco inestables cuando sus personalidades se combinen. Debemos tener cuidado. Mejor fusiónate conmigo. No necesitamos tener cuidado. Necesitamos ser más grandes. ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Destruyamos el lugar! Sincronización. Sincronización. ¿Qué? ¡Perla! ¡Por favor! ¡Quiero ver! Había olvidado que bien se siente ser yo. ¿Esa es Sugalite? Exacto, bebé. Oye, Steven. ¿Quieres ver algo genial? ¡Sí! ¿Te gustó, amiguito? ¿Vas a destruir los pilares con esa cosa demoledora? Ese es el plan. ¿Con cuál comienzo? ¡Con ese! Steven, mejor nos vamos. ¡Nada de eso! ¡Es fabuloso! ¡Cuidado! ¡Steven! ¡Esto es demasiado! ¡Y tú! ¡Tal vez muy poco! ¡Steven! ¡Nos vamos! ¿Qué? ¡Estoy bien! ¡No esperaremos a Sugalite! ¡Ellas podrán volver solas a casa! ¡Oh! ¡No! ¡Ello! ¡No! Gracias.